Hola, soy David y bienvenidos a esta lección donde vamos a ver una pequeña introducción de qué es Lombok. Soy desarrollador senior y llevo en el mercado de la computación más de 10 años. Primero con algún proyecto de investigación e innovación, luego como arquitecto y ahora mismo estoy desarrollando e innovando en nuevas aplicaciones. Voy a contaros qué es Lombok porque es un proyecto que a lo largo de mi vida profesional me ha sido de mucha utilidad. Entonces me gustaría presentároslo. Al fin y al cabo, Project Lombok es una biblioteca para Java, pero que nos da la verdad que bastantes funcionalidades. Por ello, tiene que estar conectado a nuestro editor, a nuestro compilador, ¿vale? Porque al final el objetivo es facilitarnos el desarrollo de nuestro código, ¿vale? Pero quitándonos el trabajo a nosotros de tener que escribir ciertos métodos que van a ser repetitivos y que realmente tampoco aportan lógica al negocio. Entonces, por eso, tiene que estar Lombok integrado con el propio IDE, con nuestro entorno de desarrollo y compilación, porque nos va a generar una serie de métodos y con ese plugin podremos acceder desde una clase, pues al método generado por Lombok. ¿Qué código nos puede generar Lombok y por ende nos evita a nosotros desarrollar? Pues métodos como getter, setter, los equal, constructores, nos facilita a la hora de crear variables, constantes... Lo dicho, nos facilita eliminar el código... Bueno, nos facilita generar código, por lo tanto, no lo tenemos que desarrollar nosotros y si lo hacemos, pues simplemente eliminándolo nos quedará un código mucho más limpio. Tus ojos solo se van a focalizar en el negocio, que al final es lo que vale. Tener getter, setter, los constructores, un constructor para un parámetro, para todos los parámetros, para los parámetros obligatorios... Dejamos ya que se encargue Lombok de ello. ¿Vale? Y para ello, pues lo que hayamos comentado. Se inyecta código sobre el código que hemos hecho nosotros. Es instantáneo para el desarrollador. Por ejemplo, una anotación que es muy útil sería la anotación arroba data. Esta se pone a la clase, ¿vale? Entonces tendríamos un public class, mi clase, pues antes del public la anotaríamos con el arroba data. Y con esto nos generaría, pues el constructor de las propiedades requeridas, ¿vale? Por ejemplo, las finales o las que no pueden ser nulas. Nos añadiría los getter y oseter de todas las propiedades que tenga nuestra clase. Además, nos facilitaría crear el código del equas, del hashcode y tendríamos un toString. Todo ello gratis, simplemente añadiendo la anotación data. Un ejemplo de esto, pues lo podemos ver aquí. Fijaros qué clase tenemos. Bueno, sería al final un pojo que la hemos anotado con la anotación data. En Eclipse, si miramos los métodos que tenemos, pues fijaros si tenemos métodos, pues que nosotros realmente no hemos añadido nada. Simplemente la anotación y eso lo ha generado él solo. Por eso, Lombok se integra con nuestro IDE para generar todos estos métodos. Hasta aquí este vídeo sobre Lombok. Espero que te haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Lombok, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.